Las Aventuras de Gorky Hoy les presentamos El Lejano Oeste Gorky comió pan en la casa de Don Juan ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? Fue Panchita Panchita comió pan en la casa de Don Juan ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? Fue Sisi Sisi comió pan en la casa de Don Juan ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? ¡Fue Tello! ¡Tello comió pan en la casa de Don Juan! Chicos, chicos, hagan silencio. Ay, este mapa no lo entiendo. Yo creo que ya me perdí. ¡Gorky comió pan en la casa de Don Juan! Ay, ay, perdón, perdón. Lo siento, maestra. ¿Dónde estarás tú en el mapa? ¡Qué extraño! Cada vez miro más desierto. ¿Qué sonidos tan extraños está haciendo el bus? ¡Ay! ¿Y ese humo qué es? ¡Ay! Solo esto me faltaba. Chicos, el bus se arruinó. Y creo que hasta aquí llega la excursión. ¡Esta vez! ¡Esta vez yo no fui maestra! ¡Se lo prometo, se lo prometo! ¡A la luz! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡No puede! ¿Qué pasaría? ¿Será que fue el motor? ¡Ay, estos buses! Maestra, ¿en qué lugar estamos? Al parecer, estamos en el lejano oeste. Y por lo que veo, creo que estamos solos en este lugar. ¡Ay! Y ahora, ¿quién nos podrá ayudar a reparar el bus? Creo que tenemos problemas, chicos. ¡Ay! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Bienvenidos, forasteros, al pueblo lejano oeste! Yo soy el alguacil de este pueblo ¡Ajua! Ya tenía mucho tiempo de que ningún forastero viniera por estas tierras lejanas Gracias a Dios, alguacil Pensé que no había nadie en este pueblo Pero qué alegría saber que está usted en este lugar Pues no se preocupe, maestra Que yo me encargaré de que su estancia en este pueblo sea divertida y entretenida ¿Verdad que sí, niños? ¡Sí! ¿Por qué no mejor les enseño el pueblo y después les ayudo a reparar el bus, maestra? Bueno, pues me parece una excelente idea Y así aprovechamos a conocer un poco de historia, chicos Pues entonces, acompáñenme para darles ropa adecuada para estar en el lejano oeste ¡Ajua! ¡Sí! ¡Ajua! ¡Ajua! ¡Ay, vos, tacho! ¡Qué calor el que hace aquí, vos! ¡Sí, borracho! Yo también quiero agua, vos Y mira, borracho Ya me estoy cansando ¡Ay! ¡Ay, vos, tacho! ¿Vos sí que no aguantás nada, mirá? ¡Ah! ¡Sí, borracho! Y mira, por hacerte caso, ¿dónde estamos, vos? ¡Sí, borracho! Pero es que fíjate que mi abuelita nos envió estos trajes, vos Y me dijo que fuéramos al oeste Porque ahí había mucha comida, borracho ¡Ay, ay, ay! Mucha comida será Si no encontramos ese pueblo del oeste Comida es lo que vamos a hacer nosotros de esos buitres que están dando vueltas allá arriba, mirá ¡No, borracho! Porque también mi abuelita me mandó estas pistolitas de agua, borracho Para disparar a cualquier animalito que se nos quiera venir encima y nos quiera comer, borracho ¡Ay, ay, ay! ¡Tacho, tacho! ¡Ahí tenés agua! ¡No la tires! ¡No la tires! ¡Ay, vos, tacho! Perdón, vos No me acordaba, fíjate ¿Hasta cuándo vas a prender, vos, tacho? Tenías un poco de agua en las pistolitas Y ahí hubiéramos podido tomar un poco de agua Y la tiraste, vos, tacho ¡Sí, borracho! Pero mira Voy a buscar a ver si encuentro una cantimplora en la maleta que nos envió mi abuelita, borracho ¡Ay, vamos a ver! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ah! Sé que ya no aguanto las de, vos, tacho Ya no la aguanto Y tirando el agua no aprendes, tacho ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, ahí está Gorg y vos, tacho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno, borracho! ¡Ajúa! Ahora es cuando Gorg y sus amigos nos pagarán de todas las que nos han hecho, vos, tacho ¡Es cierto, borracho! Pero, ¿y cómo le vas a hacer, borracho? ¿Cómo le vas a hacer, será? ¿Todo querés que lo haga yo? ¡Miremos qué es lo que van a hacer! Y así hacemos el plan para deshacernos de ellos, vos, tacho ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, borracho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, borracho! ¿Qué querés, bostacho? ¡Ah! ¡Dejá de estar echándome el aire en la espalda, bostacho! ¡Aide! Pero si yo no te estoy echando aire, borracho ¡No será! Y no estoy sintiendo que me estás echando el aire ¡Mamacita! ¡No, no, no te muevas, bostacho! ¡No te muevas! ¿Por qué, borracho? ¡Aide! Espérenme, no se vayan Y este es nuestro hermoso pueblo, niños Donde antes vivían muchas personas Y miren, de aquel lado, estaba el rodeo Por el otro lado, estaban los establos Y allá enfrente, el pozo de agua Por cierto, es un pozo seco Ya que nunca más dio agua para el pueblo ¡Qué tristeza! ¿Qué lo siento, señor Aguacín? Gracias, Gorgi Esta fue una gran tragedia para el pueblo Ya que cuando el pozo se secó Todo el pueblo se tuvo que marchar por falta de agua Y solo me quedé yo y estos caballos Para cuidar el viejo oeste ¡Pero no nos pongamos tristes, niños! ¡Sigamos conociendo este maravilloso pueblo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué pueblo tan hermoso, Aguacín! ¡Sí, maestra! Este pueblo verdaderamente es un pueblo hermoso Muy bien, mis queridos forasteros Y allá entre las montañas ¡La mina de oro! ¡Hija! ¿Qué, qué, qué? ¿Una mina de oro? Sí, mi querido Gorgi ¡Una mina de oro de verdad! ¡Guau! ¡Una mina de oro! Panchita, pidámosle al Aguacín Que nos regale un poco de oro Y nos hacemos ricas ¡Sí! ¡Qué buena idea, Sisi! Y así podríamos comprarnos vestidos Juguetes y pasear por todo el mundo ¿Y qué les parece? Si lo llevo a conocer la mina Y quizás encontremos un poco de oro Para que lo pueda llevar a su pueblo Y compartirlo con los que menos tienen niños ¡Sí! Eso sería fantástico algo así ¡Claro, maestra! Será un verdadero placer llevarlos ¡Síganme, forasteros! ¡Ajua! No sé por qué me dejaron Este burrito tan pequeño ¡Apúrate! ¡Camina! ¡Espérenme! ¡No se vayan! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Son bromas, burrito Despacito Despacito Eso Eso Despacito ¡Ya viste, Bostacho! ¡Los niños se dirigen a la mina de oro! ¡Ahí está el plan Bostacho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, borrancho! ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿dónde está el plan Borrancho? ¿Dónde? ¿Dónde está el plan? Vos sí que de una vez no entendés ¡Ah! Te voy a explicar Gorg y sus amigos Entrarán en la mina Luego Escarbarán buscando el oro Lo tomamos Salimos corriendo Explotamos con dinamita a la entrada Y los dejamos encerrados para siempre ¡Vos, Tacho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué inteligente eso, Borrancho! ¡Ja, ja, ja! Gracias, mi querido Tacho Al fin decís algo bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Tacho! ¡Vamos! ¡Sí, Borrancho! ¡Sí, Borrancho! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien, mis queridos forasteros Llegamos a la mina de oro Del viejo oeste ¡Ajua! Ahora Solo les pido que andemos con precaución Y cuando escarbemos Lo hagamos con mucho cuidado, niños Sí, chicos Con mucho cuidado Y sobre todo tu lancho ¡Mucho cuidado! Sí, maestra Clarita No se preocupe Porque un vaquero Siempre se porta bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Síganme, forasteros! ¡Ajua! En esta mina de oro Trabajaban muchas personas, niños Y de aquí se sacaba el oro Que era llevado a otros pueblos ¡Ajua! ¡Qué es el marido! Y esta es la línea de tren Donde iban todos los vagones Cargados de oro Y por cierto Que nunca supimos Donde terminaba Algunos mineros la llamaban La línea sin fin Y esos vagones Se miran que tomaban Mucha velocidad Alguacil Así es, Gorgi Esos vagones eran muy rápidos Y también un poco peligrosos Muy bien, mis queridos niños ¡A escarbar se ha dicho! Tomen las piochas Y las palas Y empecemos a cavar ¡Sí! ¡Súper! ¡Sí! ¡Oye! ¡Qué súper! Llevaremos mucho oro Para poder compartirlo ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Sí! ¡Panchita! ¡Hay mucho oro! ¡Bostacho! Ya casi terminan de llenar el vagón Con el oro ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, borrancho! Y ahí está la dinamita ¡Mira! ¡Uy! ¡Uy! Mira, pues Cuando cuente a tres Te vas a donde está la dinamita La colocás Y esperás a que yo salga de la mina Con el vagón Y la explotás vos, Tacho ¡Sí, borrancho! ¡Sí! ¡La exploto! ¡Uy! 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 Muy bien, Tacho A la una A las dos Y a las tres ¡Corre! ¡Apurate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy! 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 Tacho, Tacho ¡Salí, salí! ¡No vayas a prender la dinamita! ¡Esperate, espérate! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡No! ¿Qué pasa, Huesir? Dígame, por favor ¡No sé qué pasó, niños! ¡Pero esta mina está a punto de caerse! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Jesús, dame esa viborilla, por favor ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Algo así! ¡Subámonos a los vagones para alejarnos del derrumbe! ¡Correcto, Gorky! ¡Es nuestra única salida! ¡Súbanse, niños! ¡Chicos! ¡Suban, por favor! ¡Rápido! ¡Pero rápido! ¡Les dije, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero un poquito! ¡Lancho! ¡Necesito tu ayuda! ¡Empuja los vagones conmigo! ¡Sí, Gorky! ¡Yo te ayudo! ¡Ay, qué pesado! ¡Sí! ¡Yo lo veo! ¡Sí! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Mis patitas no me dan! ¡Sujétenme fuerte! ¡Porque tengo la corazonada ¡Que vamos a ir muy rápido! ¡Te dije que no explotara la dinamita, Botacho! ¡Perdón, borracho! ¡Perdón! ¡Es que me confundí, fíjate! ¡Me confundí, será! ¡Subamos también a un vagón, Botacho! ¡Que esta mina se está derrumbando! ¡Dale más rápido, Botacho! ¡Dale más rápido, Botacho! ¡Dale más rápido, Botacho! ¡Muy bien, Rancho! ¡Muy bien, Rancho! ¡Tacho, Tacho! ¡La línea del traje está cerrada! ¡Frená, frená! ¡Ah! ¿Cómo decís? ¡Que frenés porque ya no hay paso en la línea, Botacho! ¡Con mucho gusto, Botacho! ¡Ah! 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 ¡Borracho! ¡El freno está trabado, fíjate! ¡Ay, ay! ¡Jálalo fuerte, jálalo! ¡Porque si no, nos vamos a chocar! ¡Eso estoy haciendo, borracho! ¡Pero no se destraba, borracho! ¡Ay, ay! ¡Correte, correte! ¡Mejor lo jalo yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda, mejor ayudame entre los dos! ¡Jálalo, jala, jala! ¡Jálalo, por favor! ¡Ah! 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 ¡Sujétense fuerte! ¡Porque viene una bajada muy grande! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡¿Quién apagó la luz?! ¡Oy, oy! ¡Oy! ¡Oy, no! ¡Oy, no! ¡Oy, no! ¡Oy, no! ¡Oy, no! ¡Oy, no! ¡Y garantías que se una la línea! ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Ten mucho cuidado, Gogi! ¡No se preocupe, maestra! ¡Vamos! ¡Acelera! 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 ¡Aaah! ¡Viva! 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 ¡Aaah! 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 Es Dios quien nos ayuda cuando estamos en problemas Eres todo un verdadero vaquero, Gorgi Gracias, señor Alguacil Que súper que nos logramos detener Pero creo que estamos aún en problemas Así es, mi querido Gorgi Creo que estamos en el fondo de la mina Ustedes que Dios nos ayude Chicos, silencio Creo que escucho una corriente de agua subterránea ¡Sí! ¡Aguacil! ¡Allá está la salida! Así es, Gorgi Y por lo que veo, es la salida del pozo Ahora entiendo por qué el pozo se había secado Y claro, seguramente fue por algún derrumbe Que tapó la corriente subterránea hace mucho tiempo atrás ¡Sí! ¡Allá se mira la salida! ¡Pero cómo vamos a llegar allá arriba! ¡Lo tengo! Tomemos las piochas para romper estas piedras Y entonces saldrá el agua por el pozo Y con los barriles podremos flotar y así llegar hasta arriba ¡Qué buena idea, mi querido Gorgi! ¡Vamos a trabajar, mis queridos vaqueros! ¡Listo! ¡Subamos a los bajones que el agua ya está saliendo! ¡Rápido, niños! ¡Por favor, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Muévanse! ¡Esto está funcionando! ¡El pozo se está llenando con agua otra vez! ¡Ajúa! ¡Qué alegría, aguacil! Si todo sale bien, habrá nuevamente agua en el pueblo ¡Sí! ¡Sí! ¡Así es, Gorgi! ¡Hija! ¡Gracias, señor! ¡Estamos saliendo! ¡Estamos saliendo! ¡Gracias a Dios que vinieron por estas tierras forasteros! Porque de lo contrario, nunca hubiéramos tenido más agua en este lugar ¡Qué bien, aguacil! Y chicos, ¿saben qué? Cuando el bus se descompuso Que por cierto, el aguacil muy amablemente ya arregló Pues nos pusimos muy tristes Porque ya no íbamos a disfrutar de nuestra excursión Y no sabíamos que íbamos a tener una gran aventura Y que también ayudaríamos a que el pueblo tuviera nuevamente su pozo de agua Y esto es lo que Dios nos enseña Que muchas veces pasamos situaciones difíciles Y que no las entendemos Pero Dios siempre tiene un buen propósito Para todo lo que nos sucede Como dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Sí, maestra Clarita Todo lo que nos sucedió Fue para bendición de nosotros y del pueblo Sí, maestra Es muy cierto lo que usted dice Y señor aguacil Muchas gracias por estos malvaviscos Que están deliciosos Tendrá otra cena para llevar Ten cuidado, Lancho Come por poquitos Hasta cuándo vas a prender vos, Tacho Te dije que explotaras la dinamita Pero cuando estuviéramos afuera de la mina Y no adentro Perdón, borrancho Es que no te entendí bien Fíjate vos Perdón será A ver qué vamos a hacer ahora Decime, ah Decime, ah No sé, Rancho No sé, Rancho será Mejor ponete a trabajar Quizá algún día salgamos de este lugar, vos, Tacho Que ya no aguanto el hambre Sí, borrancho Y mira ¿Será que ya nos falta poquito para salir, borrancho? Nos falta poquito En vez de estar preguntando Apurate mejor Que eso me pasa por hacerte caso Con los trajes que mandó tu abuelita No se le ocurra mandarnos uno de traje espacial Y nos mande a la luna un día de estos Sí, borrancho Pero es que mi abuelita me dijo que en el oeste había mucha comida Quiero, porque la verdad es que necesitamos trabajar en el oeste comentario ¡Cantar con la urgen de ella! Por favor, para ver el tema Y nos mantiene un oeste mal Y nos mantiene un oeste준 Y nos mantiene un oeste mal Y nos mantiene un oeste mal Y nos mantiene un oeste mal Gracias.